El tema de la inseguridad y la violencia se va convirtiendo en el eje no sólo de las dos candidatas presidenciales de su discurso, sino de varios candidatos, candidatas a gobernadores. Y es que la realidad se impone brutalmente. Hoy se conocieron las cifras oficiales de abril. Abril fue el mes con el número más alto de homicidios dolosos en los últimos 18 meses. En abril fueron asesinados 2,349 mexicanos. Un promedio de poco más de 78 al día. Eso es terrible. Se acaba el sexenio y la seguridad no llega. Y nada indica que llegará. Nada.